Juanjo ha completado esta mañana toda la sesión de entrenamiento junto al resto de compañeros. El delantero abandonó el elmántico con el tobillo inflamado y sin poder calzarse tras el encuentro ante el Nastic. Y hoy es el primer día que ha entrenado con normalidad. No supone nada, hay que hablarlo con el míster a ver lo que él quiere. Hay otros compañeros que también pueden y no sé, a ver lo que me dice. Todavía lo tengo un poquillo negro y a ver cómo evoluciona en estos días. El delantero ha estado realizando abdominales y trabajando el tren superior durante lunes y martes con el fin de perder lo menos posible y no cree que perderse dos sesiones sea un impedimento para que Cano cuente con él. El sábado sí lo desea. Más difícil lo tiene Mario, el centrocampista no ha completado la sesión y desconoce cuándo trabajará al mismo ritmo que el grupo. Tal y como yo me vaya encontrando, va a depender de que entre en todas las sesiones. De momento no quieren que me meta en todo para no cargar más la zona, pero si yo me voy encontrando mejor vamos a ir cada día haciendo más y ya te digo, dependerá un poquito de cómo esté el viernes. De momento las sensaciones son buenas, cada vez va aumentando el tiempo de trabajo, pero afirma que si Oscar Cano quiere contar con su presencia en el Alcoraz, no habrá problema. Es consciente que no puede jugar un partido completo, pero está dispuesto a ayudar durante algunos minutos.